A fin de comprobar el índice de pobreza de cada hogar que será beneficiado con las raciones de alimento del programa del vaso de leche, la Municipalidad de Chilca intensificó la visita domiciliaria. Así informó la subgerente de Promoción e Inclusión Social del Municipio de Chilca, Zuley Merlo. Esa tarea se realiza a la fecha en el sector de Chilca Alta y Azapampa. Obtendremos un listado de las beneficiarias para su atención. En este comité. Muy buenos días. Agradecer de antemano al alcalde y a todos sus funcionarios. También a la promotora por venir acá a empadronarnos. A todos los vecinos del vaso de leche. Gracias, Zuley. ¿De qué comité son? Nueva Esperanza. ¿Cuál es su nombre, por favor? Celia Ríos Ramos. Recordó que entre las beneficiarias del producto de vaso de leche, la norma detalla que son madres gestantes, madres lactantes, niños hasta 13 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con TBC. Señora, una promotora porque abajo también íbamos a escribirnos, así cuando nos da de dos meses, leche, de tres meses, carga, no estamos viniendo para un estado. Justamente, eso queríamos acá para nuestro bar y nuestro vaso de leche. ¿Qué le diríamos al alcalde? Señor alcalde, queremos nuestro vaso de leche. Gracias, señor alcalde, por nuestro, que nos está mandando las promotoras acá para que nos inscriben. Además, señaló que las inscripciones de beneficiarias de los 87 comités que no hayan sido consideradas en sus zonas o barrios, podrán hacerlo acercándose a la sede de la municipalidad, Gerencia de Desarrollo Social, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Etapa final? Es verdad, el proceso de empadronamiento se ha estado realizando todos estos días con las visitas a los domicilios de los beneficiarios. Entre ellos tenemos beneficiarios, bueno, que son adultos mayores, personas con discapacidad y lo principal, nuestros niños del distrito de Chilca que están siendo empadronados. Se está realizando la visita al domicilio y en sitio, al lugar, al lugar donde es la casita del beneficiario y donde es el comité. Ahorita nos encontramos, por ejemplo, en Chilca Alta y estamos realizando la visita acá a los beneficiarios conformando un nuevo comité.